Enésimo atentado suicida en Afganistán. Hay al menos 15 personas muertas y una treintena de heridos. Todo ha ocurrido en un mercado de la provincia de Fariapa, al norte del país, cuando un kamikaze ha hecho saltar por los aires el vehículo que conducía. Según datos de Naciones Unidas, casi 3.000 civiles murieron en atentados el año pasado. Afganistán tiene previsto celebrar elecciones presidenciales el próximo 5 de abril.